Hola, ¿qué tal? Me llamo Nefrolo Carlos Parra, soy Nefrolo de Confianza. Hoy me toca decirte cómo valorar bien la función renal del adulto mayor. Tema escabroso. Quiero decirles primero que hay poca literatura al respecto. Y como tal, lo que nosotros recibimos como enseñanza en la escuela o en nuestras especialidades, lo general de la nefrología es apegarse a tablas donde una vez calculada la filtración glomerular, que es la función renal, cuando vas a cualquier médico te habla, pues le voy a calcular su función renal. De lo que está hablando es cuál tasa de filtrado glomerular tienes. Y todos aprendemos en la escuela que hay una clasificación que pone 5 grados y dependiendo de lo que saques en esa fórmula, en esa tabla o en esa recolección o hasta en el gamma-grama te mandan, todos esos funcionan igual y la escala es de 0 a 100. Entonces, si no tienes el 100, ya tienes cierto, ya eres clasificado como con insuficiencia renal. Eso del principio, pues es un error, porque es como decir que un niño que siempre saca 9.5 va a ser un fracasado o que tiene insuficiencia mental, pues porque no sacó 10, sacó 9.5 y eso pues no es un niño de 9.5, es un niño de buen rendimiento, es un niño que va a rendir bien siempre. Y entonces, ¿cómo reinterpretar esto o cómo deben ustedes recibir esa información? Si yo hago un cálculo, me va a sacar que mi paciente tenga desde 90 de tasa de filtrado glomerular, 60 a 80, 45 a 59 y hasta menos de 15. Todo esto, dependiendo del porcentaje que me salga, me lo va a clasificar en grados o categorías de insuficiencia renal, grado 1, 2, 3, 3A, 3B y todo eso. Es de llamar la atención que no es mentira. O sea, si tú tienes más de 9, ya tienes insuficiencia renal grado 1. O sea, pero es que es una tabla, así está dicho. Y llegan las personas, doctor, es que yo tengo insuficiencia renal porque tengo 89. Pues no, o sea, no es tal así. Pero así está la tabla, claro, ¿no? O sea, así está. Y entonces, ¿qué nos dicen a los médicos? Que de este rango para abajo, o sea, de la 3A, 3B en adelante, es lo que sí debe ver el nefrólogo y es lo que está fehacientemente confirmado y comprobado como insuficiencia renal que trata un nefrólogo, ¿no? Y entonces, pues además, esto ahora se contrasta en este que se llama mapa de calor con otro dato que es la albuminuria. Muy importante hablar de la albuminuria. Cuando es menos de 30 es prácticamente negativo. De 30 a 300 es el rango que se llama microalbuminuria. Y ya más de 300 es macroalbuminuria. De tal suerte que si tienes mucha tasa y poca albuminuria, pues tú eres de bajo riesgo. Y mientras más va bajando tu tasa o va subiendo la albuminuria, te vuelves un paciente de súper riesgo de tener insuficiencia renal. Ahora entonces, ¿esto cómo aplica en los adultos? Quiero que vayan a una simple lógica, por favor. Aquí tengo un dibujo de alguien de 20 años, uno de 50 años y uno de 70 años. Y vamos a hacerles preguntas que son del más simple sentido común para que vean. Hablemos de sus rodillas, de su vista, del corazón y por supuesto del riñón. Yo les preguntaría, ¿la persona de 20 años cómo le funcionan sus rodillas? Pues, cuatro palomitas, súper bien. ¿Cómo le funciona la vista? Pues, cuatro palomitas, súper bien. El corazón, lo mismo. Pero, ¿qué pasa? ¿Será lo mismo retar a esa persona de 50 años contra el de 20? Pues, no pueden ser, no pueden correr, de hecho, en la misma carrera. No pueden jugar en la misma categoría. Pero la tabla que vimos no hace diferencias respecto de la edad, ¿no? Entonces, si yo pongo a la persona y evalúo lo mismo, ¿cómo le funcionarán las rodillas al de 50? Pues, ya no saca cuatro palomitas, ¿no? ¿Cómo tendrá la vista el de 50? Pues, seguro tiene algún deterioro. El corazón también no va a ser como un corazón de 20 y, por tanto, el riñón tampoco, ¿no? Finalmente, que le toca al pobre adulto mayor. Pues, uno de 70, ¿a poco lo pueden comparar al de 50 y al de 20 en cualquiera categoría? ¿A poco el de 70 ve igual que el de 20? ¿A poco el de 70, si le medimos sus funciones del corazón, estarán igual al de 70 y el de 20? Luego, entonces, ¿por qué quieren que la función renal de uno de 70 sea igual al de la de 20? Es que no puede ser y no tiene lógica. No puede ser que el de 70 no tenga canas, no tenga rudas. Y, entonces, ahí es donde pasamos a lo siguiente. Las fórmulas y cálculos siempre infraestiman la función renal porque es una fórmula matemática. Es algo que requiere la interpretación de un médico. Si fuera tan cuadrado, pues, yo pondría a una secretaria a calcularles la tasa de filtrario y le diría, usted va para acá, usted va para diálisis, usted no, usted sí, usted no. ¿No? Porque si ese fuera el criterio único que hay que utilizar y eso es equivocado. Luego, ¿es esperable que un adulto mayor tenga menor función? Por favor, tengan cuidado, instruyanle a su médico, háganle esta simple pregunta. Sí, doctor, sí tiene menos mi papá. Pero, ¿no será que una persona de 80 años puede vivir bien con 30% de la función porque es lo que ya le toca? O sea, razonablemente es que sí. Y esas tablas, les repito, no existen. Solo tenemos esta única tabla. Y aquí no dice nada sobre la edad. Y no puedes tasar igual al de 20 años que al de 50 y al de 70. Es un detalle, pero ese detalle no se ha calculado y seguimos tratando de que todos corran en la misma carrera. Entonces, en la misma carrera va a correr el de 20, el de 50 y el de 70. Pues no puede ser. Entonces, no los podemos calificar de la misma manera. Si él o la paciente, adulto mayor, también en general, las estimaciones de la fórmula, pues pierden peso. O sea, porque va a decir, oye, ya me está duro y dale que mi abuelo tiene insuficiencia renal, pero yo lo veo bien, o sea, hincha, orina, come, trabaja, y ya está duro, que dale, que ya lo van a iniciar, que le va... No, 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 nada de eso. Hay estudios que marcan poca diferencia de sobrevida entre la terapia conservadora y la diálisis en personas mayores de 70 años. ¿Cómo la ven? Si a ustedes les gusta este video, déjenme los likes ahí o pídanmelo. Y les voy a hacer solo un resumen de un montón de estudios donde dice que no hay mucha diferencia entre dejar a uno de 70 años con terapia conservadora y dejarlo en diálisis. Hay estudios que dicen que se mueren más, hay estudios que dicen que se mueren menos, en fin, pero no es la panacea que avisaron a una persona mayor de 70 años, por lo menos tampoco de 80 y de 90, y muchos se les vende esa idea o se les explica de esa manera y es la manera equivocada. Y con esto termino mi video para que sepan ustedes valorar bien la función de su adulto mayor, sepan las cuestiones lógicas que un adulto mayor, pues no puede funcionar como uno de 20 años y aún así se le califica igual, y que tienen que hacer mucho caso a su estado físico, ¿sí? Y aparte ya les hice un TikTok que va a salir apenas donde cuáles son las cosas que te confunden en un adulto mayor, que podrías pensar que son insuficiencia renal, pero no lo son. Yo me llamo Carlos González Parra y nos vemos en el próximo video.